Hasta esta parte, chicos, volvemos al punto inicial. Fórmulas mágicas o más bien fórmulas, bueno, sí, fórmulas mágicas, pues solamente en la prehistoria o solamente en civilizaciones antiguas o solamente en la información de gimnasio, refiriéndonos a que muchas veces no es la más confiable del mundo. ¿Recuerdan la primer clase donde hablábamos de métodos y donde les ponía las imágenes precisamente de el ciclo de volumen de anabol y tal, el ciclo para perder peso, trembo y tal? Recuerden, la cosa más importante que ustedes pueden saber de fármaco para de verdad ser buenos en el entendimiento del fármaco deportivo es no atribuirle, dijimos, características especiales a ningún fármaco de la misma familia. Los esteroides anabólico androgénicos sí dan efectos diferentes por sus potencias, duran o se manejan en el ciclo de forma diferente, acorde a la vida media de su éster, pero todos son para lo mismo. ¿Cuál quieres utilizar o cuál vas a utilizar? Va a depender de qué tanto, con qué tanta cautela o con cuánta precaución quieres precisamente llegar a utilizarlos. El que se quiera meter trembolona en su primer ciclo está en todo su derecho. No se lo recomiendo, pero está en todo su derecho. Los ARMS igual. Y los fármacos para perder peso y las hormonas polipeptídicas, que básicamente son las que nos faltan por revisar y que se darán cuenta es rápido, tienen la misma, misma, misma lógica. Entender el fármaco deportivo no es entender qué hace la trembolona y qué hace la testosterona. Bueno, a ver, claro, ya revisamos que tienen diferentes potencias, sí son diferentes, pero me refiero a que de verdad entenderlo a fondo no es nada más decir la trembolona es más potente que la testo. Eso ya lo sabes. Eso, eso cualquiera, aunque no tenga ni la más mínima noción de fármaco, de farmacología, con que la haya usado, ya lo sabe. Ya sabe que la trembolona es más potente que la testosterona. Ahí no hay nada nuevo. Ya sabes que la trembolona te va a dar mejores resultados. Claro, la diferencia es. La sensibilidad que puedes tener a sus efectos adversos y la pauta en la vida media que vas a tener durante el ciclo, pensando ya en la recuperación posiclo, en la recuperación hormonal. Ahora, la combinación con otros fármacos como los SARMS es donde se vuelve interesante. Dijimos, si lo combinas con SARMS, suele haber menos efectos adversos. Vamos a ver ahora qué pasa cuando comienzas a combinar los esteroides con otras cosas que no son esteroides, porque es ahí donde comienzan las verdaderas interacciones. Esteroide con esteroide, te estás metiendo esteroide. Si hay más resultados o resultados diferentes, pero te sigues metiendo esteroide. Donde comienzan las cosas más mágicas que de repente escuchamos. Coach, ¿por qué le crecen los abdómenes a los culturistas de la vieja escuela? ¿Por qué ya no pasa? Pues por ciertas malas prácticas que se hacían antes. ¿Por qué de repente pasa tal cosa? Pues porque luego se hace esta combinación. Es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar primero con los agentes para la pérdida de peso y sus correlaciones con los esteroides y todo lo que hemos mencionado hasta el momento. Agentes para perder peso, chicos. ¿Qué fármaco es para perder peso? De entrada, yo les pregunto, ¿qué no fármaco, qué suplemento o qué entrenamiento o qué dieta? O sea, antes del fármaco, ¿qué conocen que sirva de verdad o que tenga una relación directa para perder peso? Específicamente hablando, pues perder grasa, ¿no? O sea, perder grasa. ¿Qué conocen? Por ahí Javier comenta el inicial y el requisito, déficit calórico. Es correcto. Pero una sustancia, una PSMF, una dieta, un ayuno modificado protector de proteínas, que es el Protein Expiring Modifying Fast, PSMF, un cardio, un entrenamiento como tal, cafeína, joindina, cinefrina, las catequinas del té verde, la epigalocatequina galato principalmente. ¿Todas esas sustancias son para perder peso? Sí, sí. ¿Significa que porque tú hagas una dieta en particular, que porque tú tomes cafeína, que porque tú tomes ciertas cosas vas a perder peso? No. ¿Por qué? Porque sí o sí necesitas lo que menciona por ahí Javier, déficit calórico. Al final del día, y los fármacos no van a ir en contra de ello, ocupas un déficit calórico para perder grasa. Los esteroides se los damos a los pacientes quemados en terapia intensiva, que no se mueven y que no comen bien. No les podemos dar muchas veces más de 800, 1000 calorías por nutrición parenteral y se los damos para que pierdan menos músculo. Van a perder músculo, pero pierdan menos. ¿Por qué? Pues porque no se están nutriendo. Por mucho esteroide que yo le dé, no se están nutriendo. Por mucho fármaco para perder peso que yo utilice. Si no estoy en déficit, no voy a perder peso. A excepción, a excepción de lo que comenta por ahí Mario, que en ese caso es un fármaco. Hay un fármaco que vamos a mencionar un poquito, que es el DNP, que sí, sí funciona sin importar lo que tú quieras hacer. Si comes mucho, comes poco, pero es muy peligroso y casi ya no se encuentra. Pero decíamos, ¿qué cosa no farmacológica es para perder peso? Déficit, déficit calórico, no hay de otra. Farmacológicamente hablando, no cambia. Si tú quieres perder peso con un fármaco, tienes que estar en déficit. No hay un fármaco, de los usados normalmente, DNP es esa parte, no hay un fármaco que te haga perder grasa por sí solo. Pero sí hay fármacos para perder grasa. ¿Por qué? Porque hay fármacos que te van a ayudar muchísimo a perder grasa. Los esteroides no son, no te dan músculos de la nada. Yo no te mando un ciclo de esteroides, te quedas acostado en tu cama el siguiente mes y amaneces dentro de 30 días con 10 kilos más de músculo. No. Pero al yodarte o al utilizar fármaco, a la mínima que hagas las cosas medio bien, te van a dar buenísimos resultados. Si haces las cosas mal, te van a dar resultados aún así. Malos, pero te van a dar. Y si haces las cosas bien, te van a dar buenísimos resultados. Lo mismo aquí para pérdida de peso. Si tú consumes fármacos para pérdida de peso, lo peor que te pueda pasar es que hagas todo mal, comas un montón, pero ganes poquita grasa. Porque el fármaco te ayudó mucho. Si haces las cosas medio bien, vas a perder bastante grasa. Y si las haces súper bien, es donde vemos los cambios brutales en pérdida de grasa. De pierdo 20 kilos manteniendo músculo en dos meses, tres meses. Súper agresivos, pero se puede. Entonces, estos agentes para perder peso van a ir de la mano con la facilidad que te darán de conseguir un déficit. Ojo, esta parte es muy importante porque los esteroides son poco peligrosos. Dijimos que sí tienen relación con cierto daño, sobre todo conforme envejecemos, pero son poco peligrosos, sinceramente. O sea, no va a ser muy difícil que tú te inyectes 100 mililitros de testosterona, que te quepan de entrada, y que te mueras a las dos semanas por una intoxicación medio rara. No, no va a pasar. Pero lo que sí puede pasar es que con los fármacos que vamos a ver a partir de ahorita, con todos te puedes morir a los días o a las horas si no los usas bien. Entonces, mucho cuidado aquí. Y otra cosa muy importante, a pesar de que sé que no todos tienen una formación o no sé si alguien en específico tiene una formación clínica o ya directamente médica de base, me gusta decirles algo muy importante aquí. Una cosa que no es secreto es que pues muchos médicos o muchos profesionales en general, no nada más médicos, no le voy a tirar tanta tierra a mi gremio, pero muchos profesionales en general, entrenadores, nutriólogos, médicos, psicólogos, quien quieran, llegan a recomendar cosas sin tanto argumento o a veces de mala práctica. Hay muchos fármacos que se utilizan en el mundo clínico por mala práctica porque no se deberían de utilizar así y está pautado por guías internacionales que así no es como se utiliza, pero se usan de forma muy común. Les pregunto algo, chicos, nada más contestándome si es que alguien lo ha escuchado. ¿Alguien ha escuchado hablar de la Fentermina? Así de sencillo, Fentermina. Así, Fentermin. ¿Por qué se lo dieron a alguien? ¿Por qué es para algo? Algunos lo conocen por un nombre comercial que es Acción. Otros por otro nombre que es, quiero recordar, es una cajita negra, ¿vale? Que es Redotex, ¿vale? El famoso Redotex. Este tipo de cositas, Redotex. Por ahí, Guillermo, sí. Bueno, ¿qué pasa? Este fármaco, Fentermina, es el que viene acá. Ya con estos nombres se ubica más, ¿no? Es el que viene acá. ¿Qué pasa? La Fentermina, ahorita la hablaremos. Efectivamente, es para suprimir el apetito, pero también es para incrementar el gasto metabólico. ¿Qué pasa? La Fentermina es un fármaco utilizado por ciertos médicos de manera incorrecta. Y así se los pongo, así se los diría si los tengo enfrente. Porque no tiene ningún respaldo a nivel internacional dentro de la práctica clínica. ¿Cuál es el problema? Que es muy cómodo. El problema de los fármacos para perder peso es que son cómodos. Son soluciones fáciles para problemas de base. Si yo no sé cómo manejarle una dieta a mi atleta para que sea adherente a ella, para que no tenga tanta ansiedad por atracón, para que no tenga tanto pica de estar comiendo cachitos en cachitos. Si no tuve la cautela de prever los tiempos de una competencia o de una toma de fotos o de simplemente un objetivo de perder peso, la solución fácil suele ser meter fármacos para perder peso, tanto en clínica como en deporte. Primer punto que les quiero decir, los fármacos para perder peso son de los únicos, digamos, que no son necesarios. O sea, sí, ningún fármaco es necesario, pero aquí me refiero a que un atleta puede llegar a una competencia súper bien, nacional, internacional, sin utilizar fármacos para pérdida de peso. El hecho de que se utilicen, repito, es porque son cómodos o porque ya directamente en atletas muy competitivos o que quieren resultados muy rápidos, pues sí se puede llegar a utilizar o personas que aguanten súper bien los estimulantes. Pero como tal, no es que sean indispensables, son cómodos. Ahora, ¿de qué forma van a actuar los fármacos? Todos dijimos van a actuar de alguna u otra manera para beneficiar tu capacidad de conseguir un déficit calórico. Esa es la vía de acción que van a tener su fármacodinamia. Esa vía de acción es diferente. Algunos van a priorizar una ruta metabólica. ¿Qué quiere decir? Va a haber fármacos como el clenbuterol, que aparte de estimular tu gasto calórico, porque es un estimulante y te va a poner el corazón a todo lo que da. Aparte de estimular tu metabolismo, va a inhibir la catabolización de proteínas en cierto grado. Entonces, va a priorizar la oxidación de grasas a través de esa estimulación metabólica. Hay otros que van a inhibir rutas metabólicas. Lo que mencionábamos, inhibir la catabolización de proteínas. Mayor permanencia del músculo aún sin esteroides. O directamente los esteroides. Los esteroides inhiben la capacidad de perder músculo. Por eso se utilizan tanto en clínica como en deporte. Otra, alterar la absorción. ¿Ok? Alterar la absorción de nutrientes. Hay otro fármaco muy famoso que es el Orlistac. El Orlistac, ahorita lo veremos, pero es el Orlistac. Que evita que absorbas grasas. Y ya, o sea, no es otra cosa. Evita que absorbas grasas. Tú vas, te compras unos taquitos llenos de grasa y evita que absorbas un porcentaje de esa grasa. Te metes menos calorías, quieras o no. Aumenta la termogénesis. Hace que gastes más calorías. Esta va a ser una constante en casi todos. O y O son anorexígenos. Generan anorexia. El trastorno, no. Anorexia es pérdida del deseo por comer. Pérdida del apetito y sus connotaciones emocionales. Los anorexígenos son inhibidores del apetito y sus connotaciones emocionales. O sea, ya no solamente no me da hambre, sino que no se me antojan las cosas. Para eso son los anorexígenos. Ok. Ahora. Estos son los fármacos que tenemos para perder peso. Pero todos, 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 todos. Recuerden, todos. Siguen obedeciendo al déficit calórico. Una persona que como un montón, bueno, más de lo que realmente debería, un superávit calórico. Por mucho que esté utilizando clenbuterol, hormona tiroidea, todo lo que tú quieras, no va a perder grasa. Si yo utilizo fármacos para pérdida de peso, me hacen gastar 5,000 calorías, pero me como 6,000. Ni modo, vas a subir de peso. No le estás ganando al déficit calórico. Ok. Ahora.